¡Aplausos! 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 Hasta Dios surgió para nosotros, no formó nuestra imagen, no ser, no ser El corazón explota en la boca y nuestra voz queda loca Que tanto gritar tía, que tanto gritar tía Y nuestro amor lindo, y nuestro amor lindo Y nos hace vivir Nosotros nos llamamos, porque hablamos sozinhos, no amor Nos llamamos, porque contamos estrellas en el cielo Nos llamamos, porque tatuamos nuestra imagen, no corazón Nos llamamos, porque tatuamos nuestra imagen, no corazón Nos llamamos, porque tatuamos nuestra imagen, no corazón Porque contamos estrellas en el cielo, se llamamos luz Porque tatuamos nuestra imagen, no corazón Y nos llamamos, porque tatuamos nuestra imagen, no corazón Y nos llamamos, porque tatuamos nuestra imagen, no corazón Y nos llamamos, porque tatuamos nuestra imagen, no corazón Y nos llamamos. Nos llamamos, porque tatuamos nuestra imagen, no corazón Y nos llamamos, porque tatuamos nuestra imagen, no corazón Y nos llamamos, porque chatuamos nuestro armor No se llamo loco, porque contamos estrellas no sé No se llamo loco, porque tanto años no sé, mas no corazón Amor Me llamo loco Amor 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 Sonido acero, ensino acero, ensino acero..." Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien